Ya estamos aquí de regreso amigas y amigos agarra tu varita porque todo el programa vamos a estar con ella ya que es excelente para trabajar toda la parte de la cintura esta parte de atrás rica nos va a ayudar a quitar el estrés vamos a ponerla encima de nuestro cuello separamos piernas y giro eso así nada más sencillo aprieta el glúteo aquí ojo que no se mueva la cadera es pura cintura eso ahí está apareciendo las redes sociales para que ahorita que terminemos de hacer el ejercicio nos escribas y te mandemos inmediatamente saludos un beso para nuestros amigos de veracruz ciudad del carmen campeche eso de guadalajara acapulco guerrero y monterrey también a todos los estados para que nos digan oye porque nosotros no y a ellos y ok atrás eso atrás ahí apretando el abdomen jalando fuerte es excelente para trabajar el abdomen adelante bien vamos a quedarnos ahora y abajo arriba respira respiras inhala y exhala abajo eso ahí aprieta el abdomen que no se cuelgue ahí aprieta lo fuerte y levanta eso vamos a cruzar una pierna adelante y la otra atrás así abajo arriba eso eso respira expira exhala bien el otro lado abajo eso y te quedas y otra vez lado eso con fuerza y adelante como si estiéramos nadando aprieta el abdomen atrás eso respira exhala y abajo aprieta el abdomen eso es muy sencillo este ejercicio con una varita pero muy efectivo de lado doble 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 eso cruzas por atrás y abajo abajo más eso el otro lado atrás más más otra vez cruzas atrás abajo arriba cruza atrás eso bien última vez seguido que no se mueva la cadera esto no ahí seguido seguido atrás eso jalando fuerte inhalando exhalando adelante eso abajo eso abajo abajo aprieta el abdomen que no se cuelgue apriétale atrás atrás abajo eso el otro lado abajo eso y sonríe muy bien bien arriba al lado eso estira excelente saca el aire trabaja el abdomen más ahora se quedan ahí subo y bajo eso que vaya hacia atrás más eso atrás ahí te quedas abre piernas lado lado respira vamos a hacer un poquito de bíceps normalmente es como si tujeramos la barra para hacer pesas hay una que se le pone aquí los discos bien así que vamos a agarrar vamos a ponernos en esta posición bueno en esta mejor y subo como si tujeramos el peso aquí inclina un poquito hacia adelante tu cadera ahí levanta y hacemos el bíceps eso bien ahora atrás ponemos una pierna adelante la otra atrás y estira más eso bien ok ahora un poquito de estiramiento agárralo abre bien tus manos atrás adelante atrás adelante adelante atrás exhala eso atrás dos más bien se quedan y vamos de nuevo con el bíceps subo bajo agarra lo más cerca que puedas y subes eso exhala exhala ve cómo trabaja tu músculo enamórate de tu músculo tríceps arriba eso seguido apriétale fuerte abajo ahora abro y atrás abro si no llegas hasta atrás a donde nada más llegues sin lastimarte y vamos a trabajar ahora un poquito de hombro tira bien tus que no se doblen los codos estiro subo arriba eso subo bien arriba eso ahí el hombro subo y bajo exhala ahora atrás ahí subo ahí se va a bajar perfectamente el tríceps y el hombro subo ligeramente hacia para abajo aprieta el abdomen y sube y el peso lo estás haciendo con las repeticiones si te fijas es una barra no tiene peso la puedes hacer si tienes en tu casa la barra del ejercicio quita la enana en las pesas y si no con las pesas también listos hombro arriba subo mete tus costillas ok vamos a ir a un corte no te vayas vamos a continuar ahora con pierna estás en global fitness vamos a ir a un corte no te vayas y ayúdame arlane si te vayas regaleno es la distancia si te vayas si te vayas y u